Brasil visitará la eliminada Bolivia, Tite convocó a sus mejores hombres y ya empiezan a trabajar en el futuro. La nómina fue sometida a exámenes de sangre para monitorear fisiológicamente a los deportistas y conocer cómo es su esfuerzo y su recuperación para poder mejorar antes del Mundial de Rusia 2018. Uruguay tiene un 99% de opción de clasificar, visita a Venezuela colera de la eliminatoria y sin ninguna opción de ir al Mundial. Oscar Washington Tavares no contaría con Martín Cáceres quien tiene una dolencia en un hombro y en su lugar estaría Gastón Silva. Con una probabilidad del 61% de clasificar, los incas sueñan con volver al Mundial tras 36 años. Actualmente son cuartos y visitarán a un rival directo, Argentina. Ricardo del Tigre Gareca no deja nada al azar, están entrenando con terreno mojado simulando el clima de Buenos Aires y además llevarán su propia agua para hidratar a los jugadores. Los gauchos buscan salir de su crisis de fútbol y de resultados. Actualmente están en zona de repechaje y enfrentarán a Perú que tiene los mismos puntos, 24. En Argentina el delantero sería Darío Benedetto y hay alguna confianza pues nunca han caído como locales ante Perú por eliminatorias, sumando seis victorias y dos empates. El actual bicampeón de Copa América está actualmente eliminada del Mundial, además recibe a un necesitado Ecuador. Con solo un 35% de opciones de meterse a la cita mundialista, Chile debe vencer en los dos juegos y esperar resultados. Juan Antonio Pizzi ha recibido muchas críticas por no convocar a Marcelo Díaz. Ecuador es el equipo vivo con menos posibilidades de clasificar con solo un 4%. Jorge Célico, el técnico interino, dejó por fuera de la convocatoria a hombres como Gabriela Chilier, Cristian Novoa y Felipe Caicedo. Ecuador nunca ha ganado en Chile, suma dos empates y nueve derrotas. Además llega con una racha de cuatro caídas en línea.